Nos encontramos con el ingeniero Alonso García Torres, él es parte de un proyecto piloto Ecolancha. Cuéntanos un poquito en qué consiste este proyecto. Buenas tardes. El proyecto Ecolancha nace a raíz de la problemática que tenemos nosotros en los ríos, lo que vemos a través de las embarcaciones en el tramo que ellos hacen en sus viajes. Entonces el proyecto nace por esto, no solamente por decir minimizar los residuos, porque uno puede decir que no voten, sino es llegar a la conciencia de la gente. ¿Por qué no votar? Digamos que este proyecto, este piloto, lo que trata es de concientizar a la población que no debemos tirar basura a los ríos. Exacto. Y saber por qué no, como les digo. No simplemente decir, sabes que no votes, sino saber por qué no votar. Porque esto a la larga nos afecta. Si bien es cierto un plástico demora 100 años, 200 años sin descomponerse, pero en ese proceso de tiempo va dejando restos químicos en el lago. Y esos restos químicos a nosotros nos afectan, afecta a la vida marina, tanto a los peces como a la flora y la fauna. ¿Me entiendes? Está dirigido entonces a la población, pero a la población de las riberas, a la población que usa las embarcaciones. Claro, netamente es para crear esa conciencia desde la embarcación, desde el puerto. Porque si bien es cierto que hay un plan de manejo de residuos sólidos urbano, más no hay un plan de manejo de residuos sólidos en los ríos, en los puertos. Esto es lo que está tratando de lograr Ecolancha y llegar a tener alianza con los municipios competentes. En este caso, Mainas, Requena y también Capitanía de Puerto, conjunto con la embarcación privada de las ninfas, que es la empresa con la que estamos trabajando en el proyecto piloto. Entonces, primero van a trabajar con los tripulantes de las embarcaciones, luego con la población. Ya tienen instituciones aleadas, como dices, Mainas, Capitanía, la Museo de Requena. Entonces, ¿está avanzando el proyecto? Sí, vamos avanzando a pasos muy grandes, ya que necesitábamos cerrar el proyecto. O sea, entregando esta primera parte, el día de hoy fue entregado el proyecto para postular una segunda subvención y seguir trabajando con más empresas, ¿no? Con más empresas pluviales. Entonces, lo que Ecolancha hace es capacitar a los tripulantes, ya que ellos son los que manejan la nave, ¿no? No vamos a estar nosotros todo el tiempo ahí, sino que concientizar a ellos, saber que sus lanchas tienen que ser, digamos, ecoamigables, porque nos damos cuenta que en el tramo que ellos van, siempre votan. O sea, ellos mismos arrojan. Y los usuarios lo que nos decían cuando les entrevistábamos, nos decían, si los mismos tripulantes lo hacen, el mismo jefe de la lancha, el mismo patrón lo hacen, ¿por qué nosotros no? Es que hay que prevejar con el ejemplo, ¿no? Si tú me vas a decir que no boten basura al río, pues yo tengo que ver que tú no lo hagas. Exacto. Eso es lo que estamos logrando. Gracias a Dios lo hemos logrado. En primera instancia, nuestro proyecto cuando estaba saliendo, la gente no nos aceptaba. Nos tenía recelo de esta parte. ¿Hace cuánto tiempo lo están implementando? Seis meses. Entonces, son seis meses que el proyecto ha sido, ha estado un periodo de prueba, ha estado un periodo de investigación, hemos tenido trabajo de campo, hemos hablado con los usuarios, con los tripulantes, con la gente que va a los puertos, con los vendedores, con el mercado que está alrededor. Entonces, porque no simplemente es eco lancha, es una lancha, ¿no? Es todo lo que afecta alrededor de lo que es fluvial. Porque nos damos cuenta que nada más en el puerto podemos ver una infinidad de basura. Entonces, ¿de dónde viene esa basura? Viene de la gente que bota cuando viaja o está en la ribera. Entonces, toda esa población al borde del río, digamos, que usa estas embarcaciones, que hace empleo de estos puertos que están en los ríos, necesitamos a ellos llegar para que nuestra población, nuestra ciudad, no solo tenga quizás un control urbano, también un control fluvial de los residuos sólidos. ¿Con cuántas empresas de las embarcaciones que hacen transporte fluvial han conversado ya? Bueno, hemos conversado con aproximadamente cinco, de las cuales, obviamente, solo NINFAS ha sido el escogido para hacer el proyecto piloto. Ver en ella o en la embarcación que el proyecto pueda funcionar y que se den cuenta los municipios y la fundación que está patrocinando este proyecto pueda darse cuenta de que el proyecto va a tener sostenibilidad en el tiempo. Ahora, no es que las otras embarcaciones o empresas no hayan querido, sino es que ustedes han elegido a las NINFAS. Pues, digamos que no ha habido tanta aceptación de los otros, porque si bien es cierto que hay mucho recelo en la gente, piensa que uno se va y le estamos fiscalizando o vamos a ir a multarles, o vamos a ir a hacer, o estamos ahí escondidos de incógnitos por algo. Entonces, eso sí es nuestra principal dificultad, trabajar con los usuarios del deporte. Y ojalá se llegue al punto, en algún momento, alguien me dijo que cuando, en otros lugares, en otros países, cuando tiran basura al río, les multan. Ojalá lleguemos a eso. Pues, eso es lo que estamos queriendo a un plazo largo, ¿me entiendes? Entonces, por ahora es esto, la capacitación, la concientización de que sepan. Entonces, como ya articulamos alianzas, digamos, con la capitanía, con las municipalidades competentes, porque el tramo escogido es Iquitos Requena, para poder evaluar este proceso y poder plantearlo. Una vez llegado a esto, bajo la normativa de cada municipio, podamos tener esto, que la gente no simplemente lo haga por hacer, que sepa que hay un castigo de por medio, porque así como hay multas por una infracción en la zona urbana, en tu moto, tiene que haber también una infracción, tiene que saber que eso está mal. Entonces, si lo hacen, que lo piensen dos veces también, pues, ¿no? Y también, como tal, al hacer algo bueno, pues, tiene que haber, no sé, digamos… Un estímulo. Un estímulo, exacto, una reducción a un impuesto. Entonces, darle un cheque a la lancha, como para que se motiven un poco más. Y ahorita, esta segunda etapa del proyecto, ¿desde cuándo va y en qué va a consistir? Pues, al cerrar hoy día nuestro proyecto, entramos en una evaluación por lo menos de 20 días. Somos cinco proyectos que hemos ganado la subvención de la fundación. No solamente cinco lanchas, sino somos cinco. De esos cinco, vamos a entrar en una evaluación con las personas de la fundación que tienen una sede en Washington. Entonces, allá va a ir el proyecto a ser evaluado en la mesa. Y solamente tres de nosotros vamos a tener una segunda oportunidad. Bueno, ojalá que sea de colonia. Muchas gracias. Muchas gracias. Que así sea.